¿Qué es la sanidad, la educación y los cuidados? Sí, realmente la medicina privada ha estado bastante desaparecida de este conflicto y cuando ha intervenido además ha exigido al Estado unos precios por esa intervención absolutamente desunitados, o sea, su comportamiento sigue siendo gente que está a los negocios y no está a la salud de la población. Yo creo que la lección que tenemos que aprender de esto, porque de las desgracias hay cualquier cosa y no nos sirve nada de nada, lo que tenemos que aprender es que lo que tenemos que potenciar es lo público, tanto en sanidad como en servicios sociosanitarios, porque es lo que realmente responde. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de las cuestiones de la salud y del bienestar de la población. Necesitamos más Estado. Yo nunca pensé decir eso, pero necesitamos más Estado. Necesitamos más Estado, necesitamos más impuestos para que este Estado pueda prestar servicios y eso la gente, sobre todo los que más ganan, se lo tienen que meter en la cabeza. Es verdad que ellos, como son los que más ganan, piensan que pueden comprar todo, pero en esta pandemia ya les ha resultado más complicado. Entonces necesitamos unos servicios públicos de calidad, una sanidad universal que atienda a todas las personas que viven en España o que están en España en un momento determinado. Hay una cosa que no he dicho en la rueda de prensa y que me parece muy importante. Se ha tratado a la gente de las residencias como si no fueran ciudadanos de pleno derecho de este país y no tuvieran cobertura sanitaria universal. ¿Qué pasa? La gente que vivía en las residencias no tenía cobertura sanitaria universal. ¿Dónde viene eso? ¿En qué ley? Se les ha tratado exactamente como si no tuvieran derecho. Porque una cosa es que tú estés en urgencias y tengas cinco casos y digas cuál cojo, que los dos están muy graves. Allí tú tomas una decisión rápida y puedes elegir al que está peor o puedes elegir de los que están muy mal al más peor. Pero eso lo tienen que hacer sanitarios. Esto no lo pueden hacer los políticos. Los políticos no han estudiado para hacer eso. No saben hacerlo. ¿Qué es eso de hacerlo por edad? Como se ha hecho en Madrid. No, por edad no se puede hacer. Porque hay gente de 90 años que tiene una salud muy buena y gente más joven que tiene peor salud. Hay que tomar en cuenta. Es muy complicado. Incluso los profesionales nos podemos equivocar. Los que no somos profesionales se van a equivocar. Eso a mí me parece que ha sido, para mí ha sido sangrante. Eso no se puede hacer. Bueno, después de años de recortes en todos los ámbitos públicos, quizás lo mejor para favorecer un poco y proteger este servicio público es aumentar o diseñar unos presupuestos generales del Estado que favorecen la salud pública. Evidentemente, hay que diseñar políticas públicas, sobre todo para sanidad y para servicios sociales, un montón de cosas, pero sobre todo para sanidad. La sanidad, en la medida en que han ido bajando los presupuestos, hemos empeorado. A mí me hace mucha gracia. Decían que teníamos la mejor sanidad del mundo. Teníamos antes de la crisis. Ahora ya no la tenemos porque se la han cargado. Hay que recuperarla. Pero decían como, ja, no sabían en baña. No, no. Tenerla la teníamos. Es que la hemos perdido. Con la crisis del 2008 la hemos perdido. Y ahora la hemos visto. ¿Vale? ¿No? Nada más. Perfecto. ¿Recuérdame Merche? Merche Boix, veo bien. ¿Boix? Ah, bueno. Mi padre se llama Mirai. ¿No? 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 ¿No